Si hubiera que poner algo por encima, ¿qué se pondría, según su criterio? La palabra de una mujer que está denunciando abuso sexual, y no nada más una mujer, varias mujeres, o el hecho de que se mantenga una persona como Salgado Macedonio nada más, porque podría ser el elemento que consideran que puede ganar la elección en Guerrero. Mire, hablé de este asunto, nada más aclararle, de que los conservadores, la prensa fifí, y los que no nos quieren, sacaron de contexto esto de Yachole. Entonces, ya, como dicen algunos, ¿no? Yachole. ¿Por qué van a hacer una campaña? Ojalá y algún día se repita en qué contexto se dio, y lo manipularon. Ya hablé sobre este tema, yo pienso que debe haber democracia, creo en la democracia, creo que se debe tomar en cuenta a hombres y mujeres de Guerrero, y que no pueden haber linchamientos políticos, ni politiquería, porque ahora resulta que son feministas los conservadores. Pero yo ya no puedo seguir hablando de este tema, porque no me corresponde. Respeto tanto a las mujeres, que la mayoría de quienes me ayudan en el gobierno son mujeres. Hay programas de bienestar en donde son más las mujeres que se benefician que los hombres. Claro que respeto a las mujeres, y claro que estoy en contra de la violencia contra las mujeres, y estoy en contra de los feminicidios, y todos los días lucho para proteger a las mujeres. Es mi trabajo. Sin embargo, el conservadurismo, ahora que ya no pueden robar, que ya no tienen fueros, que ya no tienen privilegios, junto con sus voceros, sus intelectuales orgánicos, utilizan cualquier causa para atacarnos, para lanzarse en contra de nosotros. ¿Tú sabes qué es lo más importante de todo? Lo más importante de todo. Tener la conciencia tranquila. El tribunal que me juzga es mi conciencia. Escudo protector, mi detente, la autoridad moral, el no mentir, el no robar, el no traicionar al pueblo. Es una de las situaciones que también solicitan. Se deje de vincular el movimiento feminista con un asunto partidista. Pues es que no soy yo, no es conmigo, es con el conservadurismo. En este asunto de Félix Salgado Macedonio, ¿quiénes salen a manifestarse? Las legisladoras del PAN y los medios de información más conservadores, que no pueden ser del movimiento feminista, se montan en esta y en cualquier otra causa. Lo están haciendo ahora que se volvieron ambientalistas. ¿Pero qué es importante? Lo más importante, no, lo más importante es el humanismo. Eso es lo más importante, respetarnos todos y luchar por la igualdad. ¿Y qué es lo que ha provocado, qué produjo, qué originó la monstruosa desigualdad de México? La corrupción. La corrupción.